Bienvenido al nuevo evento Puedes casas gratuitas y esquinas Abraña Polonia y casas para ti Y momentos graciosos Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Porque vamos a verlos todos Let's go Y vamos al lío chicos y chicas Vamos a empezar por el europeo Vamos a ver los mayores fails Y momentos graciosos Que nos ha deparado esta flashpoint Así que vamos al lío Hemos tenido al principio Un humo que nos ha sido tirado de la mejor manera posible Y Dexter que la caga Y ni parpadea Vale, Zipex Ah, bueno, esta es la granada que vimos el día de ayer De Accor No es la granada más afortunada De hecho la tira con bastante destiempo O sea, muere el jugador de Asali Zipex Y la tira Jampus Ay, 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 ay Estamos en vértigo Dupree se hace el primero Vamos a ver que hace Dupree Jugando con el tiempo Yo creo que Dupree no sabía dónde estaba Literal No Dupree, por favor Nooo Afrut diciendo No sé ni de la que me he librado Stan, de nuevo, protagonista Ay, ese prefire Y Amaneca ahí está Claro, Amaneca ahora está holdeando el ángulo Diciendo cómo pases Te parto el cuello, compañero Cadian acuchillando a dos personas Esto también lo vimos Si no me equivoco En trading De la semana pasada No sé hace cuánto Pero recuerda haberlo visto Cadian haciendo el pillo A Simple le gusta hacer mucho eso Brolan No pasa nada Brolan es un jugador joven Es el momento de hacer los fallos El Kasser está diciendo Le quiero matar El Kasser diciendo Tapsen está dando cuenta De cómo funcionan las escaleras Vamos a ver Santares Se le da bien picar De izquierda a derecha Pero haciendo lo vertical No está Tan bien Uy, qué Cerdos Vi Uf Riéndose Riéndose de NIP Literal O sea, el Kasser ha dicho Disrespect Pero total Bueno, Snacks A Odaula Y era para darlas todas Y era para darlas todas No ha tenido la mayor De las fortunas Vale ZTR A uno de vida La vista Lo estaba viendo Claro Lo ha visto Lo ha visto Lo ha visto Y quiere ir a matarle ¿Por qué quieres ir a matarle? Supongo que porque estaba Muy, muy tocado de vida Y se le ha querido jugar al pick Porque le iba a esprayar el humo ¿Pero cae un compañero? Mira el refresh Se está poniendo las botas ¿Dónde está tu mano derecha? Refresh La está dejando ahí colgada Pero Cuidado, eh Ay, 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 ay Ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Amanec Claro Device no te perdone Lo que hay Hoy Esta jugada es maravillosa Chicos y chicas Los cuatro tercios De Jack Fijaros, eh Fijaros en los cuatro tercios O sea No se da cuenta De que está aquí Dexter Dexter diciendo A ver Ni parpadea Diciendo Pero No se entera el cabrón de este Y claro Dexter está esperando A que alguien pase Pero finalmente No Dexter Evidentemente Le meten la bala Dexter no sé Si quiere hacer algo más Está encerrado en el humo Entre humo y Molly Vamos a ver JW JW Eh No sé si se estaría rascando O algo El peor timing de la historia Porque ni ha disparado Le está viendo la sombra, tío Le está viendo la sombra Ay, Device No se ha dado cuenta No se ha dado cuenta Tío Qué lástima, tío No me jodas No van a llegar Esto es lo típico Que ni de coña llegar Claro Claro Va a decir que es B Pero no le da tiempo Ay, 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 ay Claro Qué buena plata Bueno chicos y chicas Espero que os haya gustado Este paseo Por Dastos Por Dastos Lo que le pasa ahí No sé Se le ha caído Uy, eso pinta mal, eh Pinta mal Ha tenido que ser Eso digo yo ¿Qué hace con un secador por ahí, tío? La cara que tienes De por qué a mí, tío Por qué a mí Ha tardado La cosa es como si no ha tardado Ya empiezan a venir todos en manada Hasta real es que no ha tenido El mejor evento de la historia ¿Train ahora? No, pero Carregan, mi niño Eso no son cuatro tercios Eso que está ciego de cojones, cabrón Vamos a ver ¿No la ha oído? No, no la ha oído ZTR Que también se hace protagonista Junto a Stan Y vais aguantando el ángulo Ahí de este Le está viendo Le ha visto la sombra Lo que dice el caster Esto no me parece un fail, la verdad ¿Glaive juega con una mano? ¿Pero Glaive? Se rasca la nariz Y se clava Dos tiros de Diggel Lo de Glaive Nunca ha visto Espérate, re compañero Bien 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 De momento no la ha cagado Ay, ay, ay Cinco segundos, tío Y el humo está O sea, claro Pero métete al... Menos mal que le ha matado Había miedo, eh En esa ronda Otra vez están Vale, le ha salido el busteo Creía que se iba a quitar vida Ha habido miedo Ha habido temor ahí Y claro, están plantando arriba Todos los CTs anclados aquí Pero claro Pero, pero ¿Qué es esta defensa Y este ataque? No entiendo nada No entiendo nada O sea, fijaros Donde están los CTs Donde están los Terror Como que están en partes De cada... Uy, Dibar Que se lo hace tan bien O sea, ha hecho dos Que le ha dejado uno tocado Y está defusando No, no, no he entendido nada O sea O sea, ronda Merecía... O sea, esa ronda Querría haberla visto Desde un principio Para ver lo que ha pasado Me da que no van a rusearme Me da que no van a ir ductos La han cancelado Refresco la P90 Bueno, dejáis mucha P90 Se van a va Se ven esto Qué mierda es Y van a coger las sacas Creo que es la primera vez Que he visto esto Que... Vayan con la P90 Para hacer el ruseo Salga mal Y cojan las sacas de base Es la primera vez Que veo esto Literal, eh Vamos a ver Ay, por Dios Si la virgen Bueno Se lleva al que no está defusando Ay, Dios Magic con la tranquilidad Coge el AK encima Si lo puede permitir Vale Ay, Dios mío Demasiada trigger Discipline Ah, pero esto no lo pongáis Esto no lo pongáis En cuanto Fanatic La verdad que estaban devastados Tío No están teniendo Para nada Un buen año Y espero que el equipo Soco La verdad Se recomponga Y vaya a mejor A medida que avance Y lleguen a ese Major Y bueno Chicos y chicas Aquí acaba el vídeo De hoy Como siempre Si quieren ver Las mejores jugadas De este evento Reventad el botón de like No olvidéis suscribiros Y mañana nos vemos Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao Chau 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 Gracias por ver el video.